hola amigos de youtube bienvenidos a este su canal Cybertronics el dia de hoy les voy a explicar como pueden utilizar 5 muy utiles atajos de teclado para usar en youtube el primer atajo de teclado que les voy a mostrar es para poner en pausa el video que estamos observando y es con la tecla K y si volvemos a oprimir la tecla K va a continuar nuestro video el segundo atajo de teclado que también les quiero mencionar es para quitar el sonido de nuestro video con la tecla M lo quitamos y si queremos continuar escuchando el sonido le volvemos a oprimir a la tecla M el tercer atajo de teclado que les voy a mencionar en realidad son dos teclas la tecla J para trazar nuestro video 10 segundos y la tecla L para adelantarlo 10 segundos el cuarto el cuarto atajo de teclado es con la tecla F para hacer nuestro video a pantalla completa y si volvemos a oprimir la tecla F se regresa a su tamaño normal final y ya por último el último atajo sería con las teclas de nuestro teclado numérico del 0 al 9 que en porcentaje sería según la tecla que primamos se va a ir a esa parte del video si ponemos el 0 se va a ir al inicio de nuestro video si por ejemplo ponemos el 5 se va a ir al 50% de nuestro video si ponemos el 9 sería hasta el 90% de nuestro video y así sería con estos atajos de teclado espero les sean útiles pues eso es todo amigos si les gusto el video por favor denle like también si pueden compartirlo en sus redes sociales me ayudan bastante o si gustan pueden suscribirse a mi canal y espero les sean de utilidad estos shortcuts como a mi me han sido hasta la vista